Vaya por el treinta y cuatro, tu primera comunión, una jada y dos guerras, y en tu boca una oración. Día y noche trabajando, desde que muriera padre, yo nunca te vi llorando, lágrimas de penoalde, cinco hijos, cinco vidas, que sacaste adelante, gracias a la santidad. Como siempre decías padre, nunca olvidaré que el día, en el que viste la hervida, cuando creas que sea un hombre, verás acudirte en final, de tu abuelo y corta flores. Ponte papá y no me llores, no me llores madre mía. Que no te ve llorando esta tarde, la santina, que no te ve llorando esta tarde, la santina. Por las noches no sablabas, de lo guapa que era ella, y que estaba en pova nunca. Me divina en una cueva, que cuidaba de nosotros, de todos los astorianos, y con brillo de los ojos, que miraban mis hermanos, nunca olvidaré que el día, en el que viste la hervida, cuando creas que sea un hombre, verás acudirte en final, de tu abuelo y corta flores. Ponte papá y no me llores, no me llores madre mía. Ponte papá y no me llores, no me llores madre mía. Que no te ve llorando esta tarde, la santina. Que no te ve llorando esta tarde, la santina. Que no te ve llorando esta tarde, la santina. ¡Soy amlés! Y ahora sí, me gustaría que nosotros cuando vinimos aquí a hablar con la asociación aquí de Lampa, y ahora unos meses.